Muy bien, bienvenidos a este módulo nuevo, el módulo 11, donde vamos a hablar de todo lo que es seguridad, tanto en el auto de rallies como en el equipo que utilizamos, hablamos del casco, del hands, del nomex, etc, etc, entonces vamos a platicar sobre eso, la verdad es que es un tema interesante, es un tema que al desarrollarlo inclusive, yo mismo encontré otras cosas y la historia en sí de muchas cosas del equipo de seguridad que a la fecha no las sabía, ¿saben? Va a ser muy completo este módulo, hay temas interesantes dentro de él, empezando con el video 1 sobre cómo desarrollar un auto, así que bienvenidos a este nuevo módulo del streaming de RT Rally Racing. La jaula está construida para tener toda la protección hacia el habitáculo, hacia el cockpit. La jaula está hecha para resistir y soportar todos los golpes que pueda recibir, más sin embargo, pues también puede llegar a colapsar si las vueltas son excesivas, ¿saben? Por ejemplo, vemos ahorita un video de Picepeak, este accidente sucedió hace unos 5 años y no más recuerdo y es un accidente realmente muy fuerte, el coche entra muy pasado a la curva, en una curva a la izquierda y se va a un voladero del lado derecho y la caída es brutal. Y la jaula, a final de cuentas, si se dan cuenta, el coche termina solamente en jaula, tal cual, o sea, se destruye absolutamente todo. Y bien, vamos a hablar ahora en este tema sobre los asientos y los cinturones. Quiero decirles antes de especificar cada uno, tanto asientos como cinturones, que más allá de la seguridad que nos proporcionan, el asiento y los cinturones de un piloto, en específico de un piloto, es tan importante como cuando un tenista empuña bien su raqueta, ¿saben? O sea, el no estar bien colocado en el asiento y muy amarrado, o sea, de manera que no te puedas mover para adelante. Es así, los cinturones deben de ser de esa forma, que no te muevas para adelante. Quedas en una sola posición y en esa posición es como vas a estar piloteando. En realidad, en una buena posición haces que toda la fuerza o la inercia la evites mucho al estar completamente fijo en el asiento. Entonces, yo hago la referencia, como les platico, como con un tenista. Si no empuña bien una raqueta, no puede dar su mejor golpe, ni lejanamente su mejor golpe. Igual que el golfista, si no agarra bien el palo, el bastón, pues lo mismo, no va a poder dar un drive, un golpe largo, por así decirlo. ¿Qué más? El basquetbolista en un tiro libre. Pues si tu técnica no es la adecuada y realmente no tomas bien y lanzas el balón con la mano derecha sosteniendo un poco con la izquierda, pues vas a fallar, ¿no? ¿Sabes? Como deportista, y si ustedes han practicado algunos deportes, pues sabes que desde que empezaste a tirar, sabes que ya fallaste. Igual al pegarle un balón en el fútbol, lo mismo, o sea, desde la forma en que apuntas, giras el cuerpo y le pegas, desde ahí sabes si le pegaste correctamente o no. Pues es tan importante, señores, que lo sepan y lo tengan muy en cuenta, que la forma de sentarse y de amarrarse, de estar cómodo y de tener la posición idónea hacia el volante, es tan importante como para un tenista empuñar bien su raqueta. Y alguna vez habrán visto estos dos iconos que ven aquí en pantalla. La E es de sistema de extinción, que es donde se ubica el sistema que puede extinguir el fuego de todo el auto si se presentase. Y el rayito que aparece ahí de esa forma es el cortacorriente. De manera que ahorita vamos a ver para qué se usa el cortacorriente. Pero antes vamos a platicar primero del sistema de extinción. El sistema de extinción, como les platico, está basado en un tanque de 4 kilos, como el que empiezan a ver ahorita en pantalla, y el cual está diseñado para esparcirse por medio de tubería, tanto en el cockpit, que es como ya lo habíamos platicado, todo el habitáculo donde se encuentra el piloto y copiloto, como en el motor.